¡Suscríbete al canal! El rector es abogado, máster en educación de la Universidad de Harvard y doctor en educación de la Universidad de Pensilvania. El año 2006 ejerció el cargo de vicerector académico por cuatro años y desde el año 2014 asumió la rectoría. Hola rector, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy interesante. Muchas gracias a usted. Rector, dado el contexto de pandemia y considerando la actual situación, queremos conversar con usted y primero nos gustaría preguntarle, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos en materia de educación superior? A ver, yo creo que estamos en un tiempo que es desafío para toda la sociedad, estamos en una situación, digamos, sin precedente, que nos encerró, que nos cambió la vida en forma radical y nos hemos tenido que adaptar todo, digamos, y estamos encerrados y hemos tenido una cuarentena tras otra y estamos muy preocupados por la salud de nuestros amigos, de nuestros familiares, y eso genera un nivel de estrés. Estamos en una situación sumamente nueva y por lo tanto yo creo que hay un grado de incertidumbre por una parte muy grande en todo el mundo y de alguna forma también en la universidad y estamos tratando de adaptarnos porque nos damos cuenta de que esta situación frena un montón de cosas que no se pueden seguir haciendo como se estaban haciendo, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de seguir haciendo cosas, de seguir trabajando, de seguir impulsando la sociedad, entonces está ese dilema, esa tensión entre la necesidad de seguir haciendo y por otra parte la necesidad de parar. Y esto es un drama para la economía, para el país, para la familia en general, y va a generar problemas de desempleo, está generando problemas de todo tipo, sin contar los de salud que son los más importantes, y en ese sentido la universidad, su principal desafío es lograr subirse a este carro, porque consideramos nosotros, considero yo que la universidad es una cosa sumamente vital, que es formar a las nuevas generaciones, que es formar a los estudiantes, que es hacer avanzar el conocimiento, que es estar tratando de solucionar este y otros muchos problemas que tiene la sociedad, entonces está esa necesidad de seguir trabajando, buscar modos, y en ese sentido el primer desafío fue seguir haciendo clases durante este primer semestre, porque en ese sentido no podíamos parar. Y gracias a Dios teníamos un pie puesto en la capacidad de entregar educación online, y eso nos significó que nos pudimos subir relativamente rápido y bien a esta necesidad de hacer clases no presenciales, pero lógicamente con un esfuerzo grande, con cosas que todavía no están del todo resueltas, y eso yo diría que es lo más urgente, pero ahora el paso siguiente es decir cómo conseguimos, digamos. Y, rector, en nuestra casa de estudios puntualmente, ¿cuáles cree usted que serían los desafíos que están pendientes y los principales problemas que se han presentado al día de hoy? Yo creo que el primero es conectividad, es decir que todo el mundo esté, los alumnos estén en condiciones de subirse a su actividad académica. Ese fue el principal desafío, y que nos quitó dos o tres semanas hasta que pudimos estar más o menos seguros de que eso estaba así. Y luego está, en el fondo, la necesidad de seguir haciendo el resto del trabajo académico, sin contar con la biblioteca, sin contar con todas las cosas que entrega el campus, la actividad de los laboratorios está frenada. Entonces, el tema es, en la medida de lo posible, ir viendo el modo de hacer una actividad lo más potente posible en este contexto. Ese es el desafío de corto plazo. Y después, al mismo tiempo, hay un montón de desafíos, digamos, de largo plazo, y que tienen que ver con cómo está cambiando la sociedad y cómo va a ir cambiando la universidad los años que vienen. Y siquiera en algún momento podemos hablar de eso también, porque ese es un gran tema en el cual ya estamos empezando a pensar. Rector, en relación a eso, tenemos a una alumna, a Sofía Char, que es la presidenta del Centro de Alumnos de Derecho, y a ella también le gustaría consultarle a usted sobre esto mismo que usted estaba mencionando ahora recién. Hola, Sofía. Hola, Sofía. Buenas tardes, Rector. Gracias por acompañarnos en esta instancia. Mi pregunta es si cree que la educación tendrá un cambio profundo en su modalidad y mallas de las carreras a raíz de esta crisis, y si cree que los profesionales que tuvieron que educarse por métodos online, como este año o este semestre, se verán perjudicados en su posterior vida laboral. Muy buena pregunta. A ver, yo creo que hay algunas cosas que van a cambiar, ¿eh? De partida, hay muchas cosas positivas y que nos hemos sorprendido de, digamos, de la utilidad de estas plataformas, el hecho de que nos haya obligado a toda la universidad a subirnos a una plataforma como Canvas, que permite el orden de los cursos, que permite entregar materiales docentes de primera, que permite hacer un montón de cosas que antes estaban a medio de desarrollar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un gran descubrimiento por parte de muchos profesores del potencial que tiene la educación online. Y eso parece menor, pero es muy importante, porque los profesores universitarios somos muy reticentes a innovar. A diferencia de ustedes, que son una generación mucho más digital que la nuestra, y que están mucho más empapados, los que somos un poco más viejos nos cuesta subirnos a este carro. Entonces, el hecho de que nos hayan forzado esta circunstancia, significa un avance muy importante para aprender un montón de cosas nuevas. Entonces, yo por ahí veo un potencial muy grande. Y también otro potencial positivo es que nuestra universidad es una universidad muy presencial, por decirlo de alguna forma, es una universidad muy de piel. Nos interesa mucho estar con la gente, conocerlos personalmente, poder estar con los estudiantes, porque eso es parte de nuestra esencia. Pero al mismo tiempo, uno dice ya, ¿cómo combino eso con el potencial magnífico de todas las herramientas digitales y online que hoy día se presentan? Entonces, el desafío va a ser, y yo creo que en ese sentido es un enriquecimiento, va a ser cómo hacerlo de siempre, pero va fortalecido con todas estas herramientas nuevas. Y yo creo que la generación que acaba de entrar y todos los estudiantes, efectivamente tienen un pequeño perjuicio porque no han estado en el campus durante un tiempo, pero al mismo tiempo yo creo que han aprendido cosas, han aprendido cosas interesantes y han tenido que trabajar mucho más por su cuenta. Entonces, en el fondo hay un desarrollo de autonomía, un desarrollo de si yo hago las cosas porque a mí me interesa, porque las veo valiosas, aunque no me estén picaneando, y eso tiene mucho valor, creo yo también. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una maduración. Aparte de que ustedes, como son inteligentes, están leyendo lo que está pasando, es una experiencia nueva, única, y eso lo obliga a ustedes a pensar, a reflexionar, a ver cómo soy capaz de leer esto y cómo soy capaz de influir y cómo soy capaz de incidir y cuál es mi papel de liderazgo en el futuro. Es decir, es una experiencia muy rica que a lo mejor las generaciones anteriores no tuvieron. Yo creo que en ese sentido hay una ganancia para ustedes. Yo trato de ver las cosas siempre por el lado más positivo. Y lo que tenemos que hacer es que en la medida que podamos volver, no sé si podremos volver en plenitud o el segundo semestre, probablemente no, pero cuando podamos volver vamos a tener que recuperar el tiempo perdido en las cosas que quizás no pudimos hacer. Y en ese sentido, vida universitaria, la actividad extracurricular, toda la vida del campo, vamos a tener que hacer dos por uno, digamos. Tratar de recuperar todo lo que no hemos hecho, todo el fútbol que no hemos jugado, todo lo que no hemos corrido, la academia de artes escénicas que no hemos actuado, etc. Y yo estoy súper consciente de que el desafío por venir es cómo recuperar lo que se puede haber perdido en estos meses. Yo creo que se ganó mucho, pero al mismo tiempo se perdieron algunas cosas que hay que ver cómo recuperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Rector, también está el presidente del Centro de Alumnos de Psicología, Matías Kast, quien también le quiere consultar sobre esta materia. Hola, Matías. Hola, Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes, Rector. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bueno, bien. Muchas gracias por la invitación. Rector, usted antes habló de los desafíos a corto plazo y a largo plazo. Y mi pregunta, más como enfocada a estos desafíos que usted mencionaba del largo plazo. Con respecto a la pregunta, bueno, ¿usted qué consecuencias cree que van a haber después de todo este periodo de clases online y evaluaciones online a la vuelta de las clases presenciales? Yo creo que hay... A ver, primero vamos a aprender a valorar lo presencial en el sentido de que la educación online funciona, pero no es lo mismo, digamos. Entonces, el hecho de tener contacto real con personas, a mí siempre como que me ha parecido importante como fomentar eso. Entonces, el hecho de que haya un cierto vacío, por decirlo ahora, nos va a obligar a valorar más lo que tenemos. La relación con las personas, pero el campus, la biblioteca, y eso es bueno, o sea, cuando uno no tiene algo y echa de menos algo que tuvo, en el fondo, aprende a valorarlo más. Y después, por otra parte, yo creo que hay otro tema bien interesante y es que nos va a obligar a nosotros, a los profesores, a pensar muy bien en la clase, en la clase presencial. ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes han sido capaces durante este tiempo de seguir aprendiendo en un contexto que, digamos, entre comillas, es más cómodo porque están en la casa, de repente oigo que hay alumnos que ni siquiera se sacan el pijama y que apagan la cámara y hacen clase, atienden a clase en pijama y no gastan horas en transporte, etcétera. O sea, esto tiene varias comodidades, digamos, y nosotros tenemos el desafío de lograr que venir a clase sea muy interesante porque en el fondo el día de mañana ustedes nos van a decir oye, oiga, pero ¿por qué no seguimos online si es mucho más cómodo, ganamos mucho más tiempo, aprendemos lo mismo? Y eso es un desafío grande para nosotros porque yo siempre he pensado y una cosa que en el pregrado es expuesta de que los estudiantes deberían trabajar más la clase antes de la clase, leyendo, haciendo trabajo y que llegar a la clase a conversar sobre lo estudiado. Y yo creo que de alguna forma eso va a ser más posible, tenemos muchos alicientes para trabajar mejor la clase antes. O sea, ¿cuál es el valor agregado de venir al campo? Evidentemente hay una cuestión de vida social, de ver a los amigos, de jugar fútbol, hacer un montón de cosas que no se pueden hacer en la casa, pero también la clase tiene que ser una cosa especialmente valiosa. Entonces, ahí hay una oportunidad de crecimiento para la universidad muy importante de decir ya qué es lo que es valioso y tenemos que seguir trabajando. Y también en el fondo uno puede pensar, yo el otro día hablaba con otro rector, uno se tiene que plantear en este contexto un montón de prioridades de, por ejemplo, de infraestructura. porque si nosotros dijéramos, por ejemplo, hoy día el estándar de clases por ramo son cuatro horas a la semana presencial en una sala de clases. Si yo dijera vamos a un modelo más blended, o sea, y en vez de tener cuatro horas presenciales tengamos dos y las otras dos van a ser online, por decirlo de alguna forma, estoy simplificando. Entonces, necesito la mitad de edificio, digamos, y puedo destinar esos recursos, liberar esos recursos y hacer otras cosas igualmente interesantes de otro tipo. Entonces, el hecho de que se haya metido como una cuña toda esta posibilidad de educación virtual que no la reemplaza la otra, pero que en cierto sentido ocupa un espacio que libera otras muchas posibilidades que nos tenemos que poner creativos para ver cómo las impulsamos más adelante. Y en ese sentido, por ejemplo, un dato que a mí me parece sumamente como se ha desarrollado la educación de posgrado online durante este semestre. Nosotros teníamos, pensamos en un momento, mira, la educación online se nos va a ir al piso, nadie se va a inscribir en un magister, nadie se va a inscribir en un diplomado. La verdad que ha sido todo lo contrario, hemos estado igual y mejor que el año pasado y eso muestra que la universidad tiene una capacidad potencial de estar presente en lugares donde antes no estaba, porque esto en el fondo nos alarga los brazos. Antes podíamos hacer menos cosas y ahora con este fortalecimiento de lo online podemos hacer muchas más cosas y eso es lo que tenemos que ir descubriendo. Entonces, por resumir, cómo agregar valor a la sala de clase, cómo pensar en temas de infraestructura y si eso libera recursos, ¿en qué vamos a usar esos recursos? Y finalmente el hecho, por ejemplo, de poder llegar a todo Chile. La educación online normalmente no es matriculada en cuenta por ciento de regiones y eso no pasa en la educación de pregrado. En el pregrado son 85-15, en cambio aquí pasamos a 50-50, entonces la pisada de la universidad se amplía potencialmente muchísimo y eso es una cosa que hay que ir trabajando. Muchas gracias, rector. Rector, ahora vamos a seguir con las preguntas. Usted mencionaba que parte de los problemas que se han presentado con esta pandemia ha sido el tema de la conectividad. ¿Qué experiencias extranjeras, internacionales están mirando? ¿Cuáles referentes tiene la universidad para la resolución de esas problemáticas? Si nos podría contar. Sí, yo creo que es interesante lo que ha pasado en Chile. Yo tengo muchos amigos y los veo seguidos que trabajan en universidades de Estados Unidos y otras tantas en Europa y están curiosamente porque están pasando por los mismos problemas. Todo el mundo está en Canvas. Canvas se ha ido transformando en una súper herramienta y lo mismo Zoom. Justo me tocó el comienzo de esta pandemia en Estados Unidos, en Colombia y ahí me dijeron mira, Zoom es la papa, Canvas no sirve para las clases online, hay que trabajar con Zoom. Entonces, están un poco recorriendo la misma ruta. Y están en algunas partes, yo diría que en Estados Unidos más que en Europa, en Europa yo creo que están bastante peor que nosotros. Yo las noticias que he oído de universidades europeas es que le ha costado bastante subirse al carro. El hecho de que nosotros seamos una universidad entre comillas relativamente chica, nos da mucha flexibilidad para ir subiéndonos más rápido a esto y si hay que contratar Zoom lo podemos hacer de un día para otro. Tenemos grandes universidades más pesadas les cuesta mucho más y eso yo creo que en ese sentido yo estoy bien tranquilo que estamos bastante en la vanguardia. Lo que sí otras universidades están más avanzadas pero que no tienen que ver necesariamente con esta crisis en lo que ellos llaman la educación blended, o sea, el hecho de que haya parte que se entrega presencial parte que se entrega online y claro, para, y son muy sistemáticos y eso en muchas partes funciona con mucha calidad entonces yo creo que independientemente de la pandemia en nosotros esto nos va a obligar a ir más rápido hacia una dirección blended que enriquezca el proceso educativo. Rector, antes ya algo mencionó pero me gustaría si es que pudiera profundizar en lo siguiente, ¿cómo cree usted que va a ser la educación y el mundo finalmente después de que pase todo esto que nadie sabe realmente cuándo va a terminar pero sí se ha hablado sobre qué pasaría después si es que nos podría mostrar su visión? Yo creo que hay mucha gente que está opinando de esto y yo creo que nadie tiene una bolita de cristal pero algunas cosas que a mí me parecen interesantes primero yo creo que vamos a tener que tomarnos muy en serio el tema de la salud pública específicamente el tema de la pandemia yo creo que no bastan las organizaciones nacionales porque este tipo de situaciones no reconoce fronteras es cierto que se han cerrado las fronteras pero se cerraron después por lo tanto hay que tener sistemas de alerta temprana y de reacción temprana que sean internacionales que sean más fuertes que sean y que estén pensando hoy día porque así como apareció mortífera digamos y peligrosa han habido otra y va a seguir habiendo otra y eso es una cosa que de alguna forma llegó para quedarse parte de la complejidad del mundo parte de la interconexión del mundo a lo mejor en la edad media hubo crisis y pandemias igual de graves que esta pero como la comunicación era mucho más lenta estas cosas tenían otro ritmo entonces ahora se juntó la mezcla perfecta de globalización de movilidad de la gente y de una de una virus que es letal pero no es tan letal el tema de la letalidad es sumamente importante para esto porque en el fondo si el virus fuera mucho más letal habría estado mucho más restringido pero este es un virus que se puede propagar y que usa digamos a los humanos para desarrollarse y expandirse por todo el mundo entonces aquí voy con esta voy en el fondo la salud pública también nos vamos a interrumpirlo cuando quiera no específicamente quizás nos podría contar en la educación porque eso también es al final el área donde usted más tiene conocimiento y quizás nos podría aportar más puntualmente en la educación superior obviamente tienes razón sí yo creo que en el fondo está por una parte esta idea de ir enriqueciendo todos los instrumentos de ir pensando en otros públicos que hoy día no estábamos pensando y después eso por una parte por el lado digamos de los instrumentos de cómo vamos a entregar la educación cómo vamos a agregar valor a los estudiantes pero después por otra parte yo creo que hay un tema digamos curricular es decir porque esta esta situación nos hace un montón de preguntas humanas digamos por qué pasa esto cuáles son las cosas importantes de la vida cuál es el valor de la familia cuál es el valor el cuidado que tenemos que poner los ancianos cuál es el papel del Estado surgen un montón de preguntas antropológicas digamos fruto de esta de este shock de este golpe brutal que ha recibido el mundo y nosotros que estamos preparando a los a los profesionales y a los líderes del futuro tenemos que decir bueno cuáles son las grandes preguntas y cuáles son las grandes respuestas y eso tiene una consecuencia curricular aquí no basta con ser un abogado que conozca todas las leyes o un o un ingeniero que sepa hacer las cosas tal como el mundo cambió y genera un montón de preguntas que tenemos que ser capaces de responder y eso tiene implicancia curricular y ahí yo por ejemplo creo que todo el plan de formación general de la universidad la antropología la ética la posibilidad del plan muchas cosas en el fondo empiecen y tenemos que llegar a esos cursos tratando de contestar las nuevas preguntas y eso es muy importante la universidad no es estática sino que se adapta a una situación para la cual tiene que tener respuesta y que a lo mejor todavía no tiene rector volviendo a la conversación hay otro alumno que es el capitán de la selección de fútbol él es José Tomás Ugarte que también le gustaría consultarle sobre lo que usted nos está comentando José Tomás hola José Tomás hola Rosario buenas tardes rector ¿cómo está? bien ¿tú? qué bueno súper bueno primero muchas gracias por la oportunidad y yo quería preguntarle acerca de un poco como dijo la Rosario más de su tema como en la educación me gustaría preguntarle cuáles son las características esenciales que a su parecer debe tener un buen líder y en su ámbito ¿cómo aplica usted estas características a la hora de liderar un grupo y tal vez en este caso con la pandemia? muy bien pues buena pregunta a ver en relación a lo primero yo creo que no basta con lo que decía recién con los conocimientos técnicos de las propias profesiones es decir eso es parte y una parte importante porque es el ámbito en el cual ustedes se van a desarrollar pero no es todo yo creo que en ese sentido es muy importante desarrollar una serie de habilidades y conocimiento ampliar en el fondo el modo de entender el mundo o sea que sean personas digamos muy complejas sino de todo y en ese sentido la idea de tener un currículo lo más abierto posible de hacer que lean buenas cosas que tengan buenas discusiones que vean buenas películas que hagan otras cosas que tengan esta escuela de liderazgo como la que tienen ustedes es parte central o sea yo creo que todo lo que hace Vía Universitaria en este tipo no es una entretención para que la gente se distraiga sino que es una parte esencial de lo que nosotros tenemos que entregarle a los estudiantes y también se habla por ejemplo mucho de habilidades blandas es cierto que a lo mejor el primer contrato que ustedes tengan va a tener que ver con las habilidades técnicas pero después en el fondo como ustedes van a ir progresando en sus carreras profesionales va a tener mucho más que ver con las habilidades blandas con la capacidad de comunicarse con la capacidad de escribir bien con la capacidad de trabajar en equipo o con la capacidad de leer en distintas disciplinas que son distintas de la propia especialidad entonces lo técnico es importante pero en la medida que ustedes vayan creciendo profesionalmente en la vida el fondo esta mirada de contexto esta mirada más amplia resulta fundamental y eso es lo que yo quisiéramos nosotros como empujar muy fuerte la universidad no es para formar solamente técnicos sino que es para formar personas una mirada lo más amplia posible eso me parece a mí en relación a lo que yo considero como ideal de lo que tenemos que entregar a mí me encanta por ejemplo lo que uno ve en la universidad americana que esta idea como de de educación liberal que es importante que todos sepan de historia que todos sepan de política que todos sepan un poco de ciencia etcétera para que tengan una para que pongan en contexto después lo que tiene que ver con la propia profesión y yo creo que eso es importante hay una cosa muy importante en relación a la universidad y a lo que a mí me toca yo creo que muchas de las cosas que acabo de decir tienen mucho que ver con la universidad porque en el fondo a mí me toca gobernar a gente muy distinta o dirigir a gente muy distinta los ingenieros tienen un modo en el mundo los médicos tienen otro modo muy distinto los periodistas los abogados cada uno ve las cosas desde su óptica o tiende a verlas desde su óptica y en el fondo si uno se descuida hay un cierto como menosprecio a las disciplinas del lado entre comillas digamos entonces y la universidad en el fondo son un montón de escuelas y facultades que cada uno ve las cosas desde su perspectiva entonces en ese sentido yo primero valorar la diversidad de mirada y después integrarla porque en el fondo no sacamos nada con que cada uno vaya por su lado y que simplemente la universidad se dedique a solucionar problemas prácticos de estacionamiento de restaurantes de internet etcétera sino que lo que tenemos que hacer es lograr que haya una mirada común acerca de la sociedad entonces yo creo que yo creo que en ese sentido el liderazgo de una universidad pasa mucho por ejemplo por saber oír por saber entender qué es lo que me quiere decir esta persona qué están viendo los abogados en estas circunstancias qué están viendo los médicos en estas circunstancias qué están viendo los estudiantes en estas circunstancias qué están viendo no sé las distintas audiencias que uno tiene aquí entonces el hecho de saber oír y sobre esa base reflexionar y tratar de inspirar y buscar puntos de contacto construir consenso eso es muy importante el segundo tema que a mí me parece clave es crear un relato esto está muy de moda pero en el fondo un sentido de misión para qué es la universidad de los Andes cuál es el sentido de juntarnos aquí en este campo qué tenemos en común entonces oír por una parte y construir un relato unitario de manera tal que todos se sientan parte de un conjunto que hace bien a Chile por decirlo de alguna forma ¿Rector? ¿Sí? Sobre eso si es que nos podría muchas gracias José Tomás por la pregunta no sé si es que quedó contestada Sí, muchas gracias Rector Rector si es que nos podría contar sobre cuáles cree usted que son las principales características que distinguen un líder universitario de la UANDES porque usted posó algo pero en simple en síntesis ¿cuáles cree usted que son las centrales las más relevantes las que vale la pena destacar que hacen la diferencia entre un alumno UANDES de uno de otra casa de estudios? A ver yo diría primero aunque suene tópico la valoración de la persona humana es decir nosotros tratamos de darnos cuenta y ustedes se den cuenta los estudiantes de que la persona es lo más importante y eso tiene que ser de alguna forma el modo de leer tiene que ser el modo de leer del médico el médico o la enfermera ve a un paciente ve a una persona que sufre ve a una familia ve un no ve un un hígado ve a una persona que tiene hígado por decirlo de alguna forma y lo mismo el resto de las profesiones o sea esa idea de ver a la persona antes que nada es muy importante y yo creo que cuando uno conversa con los empleadores de nuestro egresado esto está súper patente con la gente la salud la idea de vocación de servicio de poner a la persona por delante una cosa que es práctica que no es un no un slogan sino que está hecha de carne y eso es muy importante yo después diría perdón la honradez digamos es decir hay que hacer las cosas bien y eso es muy importante o sea la vida no es tratar de sacar ventaja de la primera oportunidad que se presente sino que es tratar de hacer el bien y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer yo creo que eso también es fundamental que varía según las profesiones pero esa idea de que hay límites que no todo está permitido y que eso tiene una razón de bien común es fundamental yo diría que esos son quizá los dos rasgos más importantes Rector usted ya lo mencionaba las personas del área de la salud está con nosotros Paula Acuña que es una alumna que también es la vicepresidenta del centro de alumnos de fonaudiología y a ella también le gustaría hacerle una pregunta a usted ahora hola Paula ¿cómo estás? hola buenas tardes a todos muy bien Rector mi pregunta es la siguiente pensando en que hemos tenido un término y un inicio bastante complicado debido a la contingencia social y a la crisis sanitaria que estamos en este momento viviendo ¿cuáles serían los pasos a seguir frente a la toma de decisiones debido a una crisis? buena pregunta un poco estamos a ver yo lo que un poco quisiera volver a esta idea de oír de oír mucho antes de antes de antes de decidir cualquier cosa y en en concreto en estos en estos meses y partiendo desde octubre por ejemplo el consejo de rectoría que el órgano que dirige la universidad se ha estado reuniendo prácticamente todos los días día por medio se ha generado un nivel de conversación mucho más potente porque en el fondo digamos 10 cabezas piensan mejor que una aquí no es el rector que está dando indicaciones órdenes sino que hay en el caso del consejo de rectoría 10 personas que están tratando de abuntarla y entonces el hecho de reunirse de escuchar mucho es muy importante y también en esa misma línea el consejo superior de la universidad que además de los vicerectores incluye a todos los decanos y incluye también a los representantes estudiantiles y a otros profesores un órgano más grande también desde el estallido de octubre durante octubre noviembre diciembre nos hemos reunido 6-7 veces y después ahora en marzo abril nos hemos reunido 3 o 4 veces es la idea de oír de oír mucho de ver qué piensan por ejemplo los estudiantes la febanda por ejemplo hizo una encuesta súper potente acerca de conectividad de computadores de internet de problemas etcétera y eso enriqueció mucho por ejemplo una reunión específica del consejo superior y entonces yo creo lo primero oír mucho y segundo ser muy valiente en el sentido que aquí no va a haber soluciones perfectas nada es perfecto y cualquier cosa que uno decida a muchos les va a gustar y a algunos no les va a gustar entonces y si uno si uno trata de de encontrar la solución que les gusta a todos no va a ser nada entonces esa idea de que el que hace cabeza el rector y el equipo de rectoría tome decisiones aunque a veces sean impopulares después de haber oído mucho después de haber es sumamente importante porque si no bueno la universidad se inmovil y yo creo que lo mismo vale para todos yo en ese sentido por ejemplo hago un címico político yo creo que un poco lo que pasó en la crisis de octubre lo que mucha gente reprochaba es que las distintas partes que estaban discutiendo no fueron capaces de oírse hay gente que no entendía la naturaleza del estallido social y se revelaban y otros en cambio veían las cosas desde la perspectiva opuesta y faltaba diálogo en este caso en la crisis de ahora yo creo que ha habido mucho más diálogo y se han creado mesas sociales se han creado mesas de contingencia de salud se ha producido una conversación tanto a nivel político como asistencial mucho más rica y eso vale siempre o sea hay que partir como del prejuicio psicológico de que la gente no es tonta y que está diciendo algo que tiene una razón de ser y a lo mejor antes de contradecirlo digamos y eso es fundamental para el gobierno de la universidad y especialmente una crisis como esta una circunstancia tan difícil como esta muchas gracias Paula por tu pregunta bueno rector gracias a ustedes rector está también con nosotros el capitán de la selección de voleibol él es Paulo Guzmán y a él también le gustaría poder hablar con usted sobre algunas dudas que tenía hola Paulo ¿cómo estás? hola buenas tardes buenos tardes rector bueno tenía una duda sobre los temas más como práctico económico y acaba la pregunta teniendo en cuenta que el país se encuentra en vías de una crisis económica bastante dura o así lo señalan los expertos en la materia ¿cuáles son las medidas de la universidad para prepararse frente a un aumento en la morosidad de sus alumnos debido a que probablemente muchos no puedan continuar con el pago por otro lado sabiendo que la universidad cuenta con ignorables gastos ¿cómo puede afrontar esta crisis desde la perspectiva operativa y así se va a abordar su integrante funcionario estudiante etcétera? muy bien muy buena pregunta muchas gracias Paulo a ver yo creo que es es el digamos uno de los temas principales de preocupación en este momento del gobierno de la universidad primero ¿rector? al parecer estamos con problemas técnicos porque el rector no lo podemos oír ¿aló rector? ¿ahora sí? sí ahí sí ahí sí lo recuperamos ya perdón sí está aquí una conexión media media relativa si dejan de escucharme me dicen ¿no? me hacen un gesto así o algo sí y ahí repito entonces estaba diciendo que este es uno de los principales temas de preocupación que nos ha mantenido y lo primero es preocuparnos por la gente que está pasándolo mal rápidamente un canal como adicional al que siempre tenemos para recibir solicitudes y hemos entregado muchas postergaciones de pago de aranceles hemos entregado más becas hemos entregado becas de conectividad hemos tenido las puertas siempre abiertas para entender las situaciones particulares y en ese sentido en los grandes números lo que ha pasado es que la universidad en este tiempo ha tenido algunos ahorros en muchas cosas en algunos aspectos y lo que hemos hecho es destinar esos ahorros o esos que se han producido por ejemplo viajes de los profesores por decirlo o coffee breaks o cócteles o cosas y que suma una cantidad relativamente importante y lo que hemos hecho con esa plata es básicamente destinar la ayuda a los estudiantes que están pasando lo peor digamos vía distintas becas y efectivamente la morosía ha ido subiendo un poco gracias a Dios menos que en otras partes y en el fondo tenemos que prepararnos para esa contingencia en el fondo yo creo que la mejor preparación o sea primero entender los casos particulares de gente que está con problemas y a eso les vamos a ayudar a solucionarlo y segundo entregar una educación de mucha calidad porque en el fondo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo por entregar lo que nos comprometimos a entregarles cuando lo admitimos en la universidad a través de todo este esfuerzo y cuando la gente entiende que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y que el resultado es muy bueno bueno va a estar muy dispuesto si tiene la capacidad de pagar de pagar la matrícula pagar el arancel y a los que no puedan bueno como digo le hemos estado dando mucha facilidad pero es un tema que efectivamente nos preocupa porque porque en el fondo la universidad aunque esta universidad ha tenido históricamente algunas donaciones y hay gente que nos ha ayudado más en un porcentaje muy importante en el 95% de nuestro presupuesto dependemos de las matrículas y aranceles entonces y esos recursos se gastan fundamentalmente en remuneraciones de profesores ese es el principal gasto que tiene la universidad son las remuneraciones de los profesores entonces hay un vaso comunicante entre el pago de las matrículas y aranceles y los sueldos y claro uno dice los sueldos hay empresas que en el fondo han dicho bueno la gente no está trabajando pero en la universidad están todos trabajando entonces yo no puedo decirle en principio a una persona que está trabajando 24-7 porque hay muchos profesores que están trabajando 24-7 oye te voy a bajar el sueldo yo estoy trabajando como nunca digamos y tengo una serie de necesidades entonces es un tema bien bien delicado en ese sentido pero y entonces por lo tanto lo que hemos hecho es apretarnos el cinturón en todas las cosas que no son esenciales que son accidentales de gastos de todo tipo de no sé decía viajes decía café decía lube eléctrica y etcétera y acabamos le hemos pedido a todas las facultades y a todas las unidades de la universidad que nos digan en qué más se puede ahorrar digamos con el objeto de enfrentar esta posible contingencia que como bien dices tú muy real digamos y entonces es buena administración pero es un gran desafío en estos momentos y yo lo que digo es tratemos de cumplir nuestra parte de entregar una muy buena educación y esperar que que la gente esté en condiciones de y por supuesto esperar que la economía se recupere digamos por eso que esta crisis no es una crisis solo sanitaria es una crisis económica como bien decías tú Pablo muy potente y es muy articulada y tiene muchas aristas que hay que la autoridad tiene que ir trabajando en distintos frentes al mismo tiempo porque si no vamos a estar todos sanitos pero vamos a estar todos cesantes y eso es complicado muchas gracias Pablo por tu pregunta rector me gustaría si es que nos podría decir algún mensaje si es que a usted le gustaría dedicarle algunas palabras a los alumnos que están en este minuto tratando de salvar el semestre están tratando de seguir adelante y también todos esos profesores que están adaptándose a este nuevo cambio muchas gracias sí primero hay que hay que hay que ver los problemas y las dificultades pero hay que sobre todo ver la parte positiva que estas cosas pueden tener o sea aquí hay una oportunidad de aprendizaje hay una una oportunidad de aprender a hacer cosas nuevas como antes hablábamos a propósito de la posibilidad del potencial de la educación digital y como eso puede mejorar la experiencia que la universidad entrega entonces yo yo pienso sobre todo en términos de oportunidades es decir ya cómo vamos a mejorar la universidad con lo que hemos aprendido durante esta crisis eso yo creo que es el principal mensaje y uno también se lo puede aplicar a nivel personal digamos cómo cómo yo voy a aprender de esto y uno puede desde esas preguntas vitales de qué es lo importante lo importante que es la que es mi familia lo importante que es el servicio la solidaridad la empatía la preocupación por la cosa pública yo creo que en el fondo tenemos que ver cuáles son las lecciones y por lo tanto reflexionar pensar sobre eso eso es importante segundo si alguien está aproblemado por favor venga pida ayuda tenemos formas de ayudarlo de a los profesores lo hemos estado ayudando a desarrollar todas estas herramientas nuevas aprender a usarlas a los estudiantes lo hemos estado ayudando con conectividad lo hemos estado ayudando también con becas de distinto tipo lo hemos estado ayudando con computadores que hemos puesto a disposición de los que no tienen y en el fondo lo mejor es hablar digamos lo mejor es plantear los problemas al nivel que sea al decano al profesor al rector según el caso y para eso estamos digamos la vida de una persona que gobierna de un líder entre otras cosas solucionar problemas entonces siéntanse con toda confianza y después por último digamos aperrar en tiempos difíciles hay que a lo mejor hay que arremangarse las manos en las mangas pedalear más fuerte hacer de tripas corazón esto va a pasar y yo tengo que hacer un esfuerzo adicional a lo mejor cada uno tiene que hacer un esfuerzo adicional para salir adelante y eso nos va nos va a dar mucha fuerza y después va a quedar esa fuerza va a quedar esa fortaleza que hemos desarrollado en el fondo lo que no mata fortalece y aquí no nos van a matar y nos van a fortalecer y eso es una cosa muy buena y muy potente muchas gracias rector con esto cerramos esta segunda entrevista de nuestro ciclo hablemos de organizado por la escuela de liderazgo de vida universitaria desde ya muchas gracias rector por su disposición y su tiempo lo que quieran cuando quieran rector le tenemos un regalo que será enviado durante la semana y le agradecemos también a todos quienes nos están viendo nos están escuchando les recordamos que la entrevista va a quedar disponible en las distintas plataformas de vida universitaria y la facultad de comunicaciones para los que quieran revisarla más en profundidad y también les comento que pronto nos encontraremos con un nuevo invitado muchas gracias y buenas tardes gracias